Y esta va para las pelirrojas Yo tuve el cariño fiel de una pelirrojita Era en el jardín de Dios la rosa más bonita Con ella yo soñé la más grande ilusión Entre sus brazos encontré cariño Aunque de mí se fue y nunca más volvió Aunque quisiera yo jamás la olvido ¡Bumbia! ¡Bumbia! Yo tuve el cariño fiel de una pelirrojita Era en el jardín de Dios la rosa más bonita Con ella yo soñé la más grande ilusión Entre sus brazos encontré cariño Aunque de mí se fue y nunca más volvió Aunque quisiera yo jamás la olvido Con ella yo soñé la más grande ilusión Entre sus brazos encontré cariño Entre sus brazos encontré cariño Aunque de mí se fue y nunca más volvió Aunque quisiera yo jamás la olvido Para ti ¡Felirrojita!